Bienvenidos, nuevamente iniciamos ya la segunda parte de la capacitación correspondiente al subsistema del Instituto de Servicios Sociales, ISS. Bueno, a las interrogantes presentadas inicialmente, hemos leído ya el reglamento, y vamos a revisar, por ejemplo, el artículo 23 del reglamento, para sellar la parte del registro de solicitud de beneficio social. Dice ahí, dice que el colegiado tiene la opción para designar personas distintas como beneficiarios en caso de su fallecimiento. Para tal fin, depositará junto con la inscripción o en cualquier fecha posterior una carta declaratoria de beneficiarios legalizada notarialmente, indicando los porcentajes de la asignación por fallecimiento, que corresponda a cada uno de los beneficiarios que designe. La carta declaratoria puede ser posteriormente retirada o anulada y sustituida por el colegiado por otra carta notarial. Ok. En caso de que no tenga carta declaratoria, serán beneficiarios la cónyuge y los herederos presentando la sucesión intestada. Creo que esta parte sí es clara, entonces quiere decir, si es que, en caso de que el colegiado fallezca y no tenga ninguna carta declaratoria, van a tener que presentar como documentos para poder hacer el cobro respectivo la sucesión intestada. Son esos dos documentos válidos para realizar el pago. Quiere decir, la carta declaratoria o sucesión intestada. Son los únicos casos en los cuales se puede realizar el pago. Sí, entonces, quedando ya claro y viendo la parte del reglamento del ISS, sí, pasamos entonces ya al siguiente tema. Registro y transferencia de cuotas del colegiado. Ok. Para realizar este registro y transferencia de cuotas del colegiado, lo que tenemos que hacer previamente, es preparar nuestros archivos Excel que ustedes envían como coordinador del ISS departamental al Consejo Nacional. Ahí lo vamos a ver en estos momentos. Un momento, por favor. ¿Dónde está? Acá. Aquí, por ejemplo, tenemos el archivo Excel que ustedes envían mensualmente al área del ISS. Sí, entonces, para poder hacer la parte de registro y transferencia de cuotas, lo que tenemos que hacer que estos archivos es prepararlos, para poderlos subirlos al sistema. Lo primero que tenemos que hacer para la preparación es eliminar las columnas que contienen los totales. Como por ejemplo, acá tenemos el total del aporte del Consejo Nacional, y tenemos el total del aporte del Instituto de Servicios Social y ISS. Y también el total general. Estas tres columnas las vamos a eliminar. ¿Sí? A ver, si me pueden seguir con el manual, en el manual nos encontramos, por ejemplo, en la página 27, ¿no? La figura 67. Ahí podrían ver lo que acabo de hacer. Ok. En el manual de usuario, en la página 27, figura 67. Ok. Luego procedemos nosotros a eliminar las filas que no contienen los datos que vamos a procesar, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y una vez eliminadas esas columnas, procedemos a guardar el archivo, ¿no? Archivo, guardar como, equipo, y le damos acá, por ejemplo, el tipo de archivo. El tipo de archivo que nosotros vamos a almacenar es el tipo de archivo CSV delimitado por comas, como ustedes ven aquí seleccionado. Aquí ponemos enero 2016 y ponemos acá un número, ¿no? Por ejemplo, guardamos. Señora, esta es una vez ya generada este archivo, cerramos y listo. Y ya tenemos el archivo CSV generado. Una vez hacer esta preparación, vayamos a ver al sistema e ingresar como coordinador del ISS departamental. Entonces, ingresamos y vamos a la opción ISS carga de Excel. Sí, le damos el botón nuevo y a continuación ponemos los datos que nos muestran ahí, ¿no? El año, en la cual, el año y el mes es el aporte. Normalmente, el aporte es un mes, siempre es del mes anterior en la cual se va a depositar. Supongamos, ahorita estamos 2 de septiembre, en este caso, los aportes que deben de juntar es del mes de agosto, ¿no? ¿No? Sería 2016 y el mes sería agosto, ¿no? Por ejemplo. El monto, según el archivo Excel, por ejemplo, del Consejo Nacional le correspondería 6.808.30 y el ISS es 15.725 soles. Y acá en observación le podemos poner y aparte en el botón Adjuntar Excel buscamos nuestro archivo CSV. Y una vez ya encontrado, pasamos a la parte de registrar. Previa confirmación, registramos el archivo CSV que vamos a ver. Y ahora está juntado, mira, nos muestra un registro indicando que acabamos de juntar el pago correspondiente a mes de agosto de 2016. Un aporte del ISS de 15.725 y del Consejo Nacional de 6.808.30. El siguiente paso correspondería a la parte del registro del voucher. Se recomienda en primer lugar es hacer este registro luego de que ya está registrada el estado registrado recién proceder ir al banco y realizar el pago. el pago de 15.725 al ISS y a la cuenta del Consejo Nacional 6.808.30. Recién aquí, ¿no? Entonces, de una vez ya yendo al banco venimos y hacemos el registro en este caso del voucher. ¿Por qué le menciono esto? Debido a que ustedes pueden al momento de aclarar el archivo pueden que tengan observaciones o errores como vamos a ver acá, ¿no? Acá, por ejemplo, acá tenemos una subida de data, por ejemplo, con error. Acá también un dato de subida con error. ¿Qué significa con error? Significa que el dato no ha sido procesado, ¿no? O sea, en pocas palabras que los datos no se van a procesar mientras que existan errores, ¿no? Entonces, ¿cómo ver dónde están los errores? Simplemente seleccionamos el ítem y vemos ahí la parte de ver errores, ¿no? Y como dice acá, irnos a la columna 31, ¿no? Verificar la data y corregir, Así sucesivamente el anterior también, ¿no? Ver errores y ver, el importe total no coincide, ver en la columna 18 y 31, ¿no? Ir y verificar la data, ¿no? Porque puede suceder de repente que en el mismo archivo Excel que ustedes están apuntando, ¿no? Haga duplicidad en cuanto al pago del colegiado. Puede existir, entonces ahí es donde va a salir el error y los datos no se van a procesar hasta que usted puedan corregir. De tal manera que al final le va a salir un importe válido, ¿no? Al final, cuando ya el estado sea de tipo registrada, como ustedes pueden ver aquí, podría estar seguro de que la transferencia en el banco con respecto a los importes del ISS y la nacional van a ser la correcta. ok, entonces en este caso simplemente seleccionamos la que está registrada y ponemos clic en el botón vouchers y registramos el nuevo voucher. Registramos pues el monto del voucher, dijimos de mil tipo de cuenta del ISS ¿a qué banco? En este caso de crédito, número de oficina, 352, operación, 150, 160, por ejemplo, fecha de operación, después de esto que había dicho ayer, observación, si es que lo viste, sino simplemente ahí. y de abajo ponemos adjuntar el voucher. Buscamos el voucher, voucher del ISS. Suponiendo que este es el voucher que ustedes lo han escaneado. Voucher del ISS registramos. Y aquí ustedes van a ver que al momento de aceptar se va a registrar el voucher que acabamos de digitar. El siguiente monto correspondería pues al pago del Consejo Nacional. El banco. Observación se lo hubiera. En este caso la junta ya no sería voucher. Sería del Consejo Nacional. Registramos. Listo. No olvidemos que todos estos datos son de prueba. Ahora, si tú quieres visualizar el voucher y le metes clic aquí y vemos supuestamente el voucher escaneado y va a mandar al otro también. Ok. Listo. Lista. Una vez ya teniendo los vouchers registrados, pasamos a enviar el registro al ISS del Consejo Nacional. Para eso tenemos que estar seleccionando el registro y presionar el botón enviar al ISS Consejo Nacional. Van a ver ustedes que el estado pasada de registrada va a cambiar de estado automáticamente cuando acepto yo el envío al ISS. El estado cambia a enviado al Consejo Nacional como ustedes pueden ver ahí. Sí, esto sería pues toda la labor que haría pues el ISS departamental. Entonces, en este caso lo que tendríamos que accesar en estos momentos es el Coordinador Nacional para que a partir del sistema pueda realizar la validación del archivo de Excel. En este caso observamos que el día de hoy ha habido una transferencia de colegiados por un importe de 15 minutos. Lo primero que tendría que hacer el coordenador del ISS nacional es verificar los vouchers. El voucher con los importes que aparecen aquí. Lo selecciona, pones ver voucher y observa el voucher de cada uno de ellos. Por ejemplo, el voucher de 15.725. Presiona acá en el voucher y va a poder ver de repente el importe de aquí. De igual manera el 6.808.30 va a dar clic en este botón del voucher y va a poder ver si todo está correcto simplemente lo que hay y selecciona cada uno de ellos y pone clic en validar. De igual manera el otro también de igual manera si todo anda bien le damos validar. Y con eso ya validamos los vouchers que se encuentran en el sistema. encontrándose en un estado de validado. Cerramos la ventana y el siguiente paso correspondería impresionar en el botón ver resumen y procesar Excel que aparece aquí. Damos clic entonces en ver resumen y procesar Excel. En este caso nos muestra un archivo PDF que el coronel ISS va a descargar para posteriormente archivarlo ahí como parte de su documentación previamente firmado. Vamos a descargar por ejemplo el carnet de relatores en las de 7 aportes una vez que todo ande bien simplemente le damos clic en la parte de procesar Excel. Y previa confirmación se procesa el Excel. Antes de hacer eso recordemos recordemos que el registro se encuentra todavía en el estado enviada al Consejo Nacional. Una vez que hayamos nosotros presionado en ver resumen cambia su estado a la parte validada. Y con eso terminaría la parte de registro de las cuotas de lieses. por otro lado por otro lado tenemos aquí a un colegiado que va a poder visualizar los aportes cargados al sistema para eso damos clic en el ISS mis aportes y aquí tenemos por ejemplo los aportes de 1990 a 2016 y podemos saber los aportes que el ingeniero ha realizado al colegio al su consejo departamental sí señores entonces eso sería todo correspondiente al registro de transferencia de cuotas de los colegiados ¿no? no sé si tienen alguna pregunta o consulta por favor de igual manera me la hacen saber a través del chat de la A ver, Jessica pregunta lo siguiente, ¿el casillero donde indica CN solo se coloca el monto de las cuotas sociales? ¿Y en el ISS solo se coloca el monto del ISS? Así es. Cada uno en su casillero, porque son dos importes diferentes. Uno va dirigido al Consejo Nacional y otro va dirigido al Instituto de Servicios Sociales, el ISS. Son dos montos diferentes que tienen que estar escritos en diferentes casilleros. ¿Eso es correcto, Jessica? Claro, me dice aquí, ¿no? Nosotros también, como Consejo Departamental, también podemos ver todos los depósitos del ISS y de todos los ingenieros. Correcto, vamos a ver, ¿no? Ojo, van a ver todo correspondiente a los colegiados que pertenecen a su sede, ¿no? Todos los pagos que ha hecho en su consejo y en otros consejos, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, ya que preguntaste, Jessica. Para eso vamos a empezar como colegiados departamentales. Seleccionamos ISS, perdón, especializados y vemos cuota y colegiados. Acá digitamos el SIP, por ejemplo, el 2065. Seleccionamos el ítem, ponemos ver pagos. Y en la parte del año podemos escoger cada año o simplemente todo, ¿no? Y observamos aquí todos los pagos que se encuentran registrados en el sistema por parte del colegiado. Cada uno de ellos tiene un detalle determinado. Por ejemplo, presionamos clic aquí, decimos que esta fecha de pago ha sido realizada el 17-7 de 2016. La persona que registró, ¿quién les habla, pues no? No, así sucesivamente. Entonces podemos ver aquí, en resumen, todo lo que se ha registrado a través del sistema, pues no? No, lo descargo de las cuotas sociales. Ok. 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 Al mailing dice, a ver que por favor repitamos el cambio de los CSVs, ese cambio de CSV ustedes lo pueden ver en la parte del documento adjunto, del manual, que se le ha juntado, ese manual, esa parte del documento adjunto, pero documento CSV, lo puedes encontrar en la página. Déjame ver un momento. Vamos a compartir para que no tengas ninguna duda. Acá está, ¿no? Sí, mira, acá por ejemplo es el mismo PDF, manual de usuarios que se le ha enviado al correo electrónico de cada uno de ustedes, puedes encontrar en la página 27, como indica acá, en la figura número 67. ¿Qué columna debes eliminar y qué gira debes eliminar? Sigamos con la pregunta, a ver, dice, el mismo reporte Excel que enviamos al Consejo Nacional, ¿se tendría que ingresar en el sistema? Correcto, ¿no? Así es, el mismo formato de Excel. Obviamente, formateada, ¿no? Quiere decir que eliminando las columnas y las filas que ya mencioné anteriormente, ¿no? Bueno, lo que ahí sí hay que considerar, lo que sí hay que considerar en cuanto al formato, vamos a hacer hincapié en esa parte de aquí. Es el orden, ¿no? El orden que podamos tener nosotros. Acá, por ejemplo, como podemos, los primeros datos que tenemos que tener en cuenta son los datos del colegiado. Está también el manual, está, por ejemplo, el ítem, que es la numeración correlativa, el capítulo, el apellido y nombre, el código del colegiado, o número de CIP, el año de pago de enero hasta diciembre, primero del aporte del Consejo Nacional. Sí, y luego, de enero a diciembre, las cuotas del Instituto de Servicios Sociales, ¿no? En ese orden, ¿no? Es el único orden que tendría que respetar, ¿no? Dato del colegiado, aporte del Consejo Nacional y aporte del IES. Así es, el mismo reporte que enviamos al Consejo Nacional, ¿se tendría que ingresar en el sistema? Sí, así es, es el mismo reporte, ¿no? Solamente con la consideración de los datos que deben ir primero, segundo y tercero, ¿no? Como ya mencioné. Ah, el formato debería estar colgado en la página web, ok, no hay problema. Sí, el formato lo vamos a colgar en todo caso, para que lo puedan descargar. O en todo caso, dentro del sistema, ya dentro de CIP virtual, va a haber una opción de descargar formato, para que ustedes lo puedan descargar, ¿no? No hay ningún problema. Ayurico pregunta. Ok, sí, a ver, ¿qué más? Jessica pregunta lo siguiente, dice. ¿Por qué el sistema permite que se salteen los pagos y aparezcan? ¿Y por qué no se hacen de manera mensual y continua? Y en el registro de miembros vitalicios, al momento de registrar, me aparece 25, cuando el vitalicio es de... Entiendo, de 3.70, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a responder tu pregunta, Jessica. Ok. Vemos aquí, ¿no? Cuando nosotros hacemos la parte de la carga masiva del archivo Excel, bueno, vamos a verlo acá. Esto está en el manual, vamos a ver, referencia al manual. Aquí, ¿no? Cuando nosotros hacemos la carga masiva del Excel, como vemos aquí. ¿Qué va a suceder? A ver, el sistema no, en este caso no va a verificar si es que los meses que está registrando en el archivo Excel son meses continuos. Eso no hace el sistema. Lo que sí hace el sistema es verificar si el pago que está registrado no figura en el sistema. Si el pago no figura, automáticamente lo registra. Así sean salteados, como ustedes dicen, ¿no? El sistema lo va a registrar. ¿Estamos? Ahora, en caso el sistema encontrase algún pago que ya se haya hecho con anterioridad, el sistema le va a salir una observación de errores, ¿no? Para que ustedes lo puedan corregir. Entonces, en cuanto a tu pregunta, en cuanto a tu pregunta que me indicas de por qué, ¿por qué el sistema permite que salteen los pagos? Bueno, lamentablemente el sistema lo que va a hacer es registrar los pagos que están registrados en el Excel. Y lo único que deberían hacer ustedes al momento de realizar un pago a los colegiados es la impresión de su estado de cuenta en el colegiado. Solamente a través de ese estado de cuenta ustedes van a poder verificar si falta algún pago realizado por el colegiado o de repente falta algún pago que ustedes no enviaron al Consejo Nacional para poder registrarlo. No, porque puede suceder las dos cosas. Ahora, ¿dónde ven su estado de cuenta? Bueno, como ya se le indicó en el sistema, en la parte de especializados, cuotas de colegiado. Buscamos al colegiado, vamos a dar ejemplo, ver pagos, consultar. Y aquí tenemos el archivo de exportar a PDF o exportar a Excel. Vamos a exportarlo en Excel, por ejemplo. Vamos a ver ese archivo de Excel. Y ahí va a aparecer por año qué es lo que no ha pagado, ¿no? De tal manera que ustedes puedan regularizar los pagos que todavía no ha hecho o los pagos que todavía ustedes no han transferido al Consejo Nacional. Y solamente viento su estado de cuenta, ¿no? Cips Lillana pregunta, dice, ¿cuándo es cuota repetida el sistema debe registrar la correlativa de cuota? ¿Cuándo es cuota repetida el sistema debe registrar la correlativa de cuota? A ver, le hago mención, vamos a ver. No sé si parece que no quedó claro, vamos a mencionarlo aquí, ¿no? Vamos a suponer este caso del ingeniero. Vamos a suponer que el ingeniero pagó todo el año 2009 y todo el año 2010. ¿Correcto? Ok, entonces ustedes registran el sistema. Entonces el sistema lo que va a hacer es verificar en la base de datos si esas cuotas ya se encuentran registradas. En el 2009 va a encontrar que no se encuentran registradas y en el 2010 va a encontrar que ya se encuentran registradas los tres últimos meses. Por tal le va a saltar un error, indicando de que estas tres cuotas ya están registradas en la base de datos. De tal manera que no le permite subir esos datos al sistema, ¿no? Debido a que está con error. Ahora, si el colegiado, digamos, por decir así, solamente quiere pagar las cuotas de 2010 de estos nueve primeros, de enero a septiembre, sí lo va a permitir porque va a verificar en el sistema de que estos datos se encuentran sin pago, ¿no? Ahí sí le va a permitir. Ahora, ustedes miran, ¿pero qué pasa? Tiene que ser correlativo. Bueno, si miramos correlativo, nosotros no tenemos registrados los pagos de los colegiados desde sus inicios. Y si observamos las correlativas acá, tendría que entrar desde el año julio de 1964 para este caso de colegiado. Y así sucesivamente para los colegiados siguientes. Y si observamos aquí los meses pagados del 98 hasta adelante, observamos que hay muchos huecos ahí, ¿no? Lamentablemente, así está la data actualmente, ¿no? Y entonces, lo único que hace el sistema es verificar que en cada una de ellas existan los pagos. Si es que no lo existe, las ingresan, ¿no? Si no lo existe, sale observaciones de tal manera que no procesan nada, ¿no? Ahora, Jessica pregunta, en ese caso, pienso que el Consejo Nacional debería de informar si hay algún antes de que se pase para el siguiente mes. Bueno, como ustedes podrán haber observado, en la pantalla anterior, el sistema, ustedes mismos pueden buscar a cada uno de los colegiados y ver si tienen pagos continuos o no. Ustedes mismos podrían ir observando. Al margen de que el Consejo Nacional les informe o no a cada consejo departamental, ¿no? Ya eso ya quedará, pues, a la libre albedrío de en este caso del encargado del ICC Nacional, ¿no? De informar a cada consejo departamental de qué meses de qué colegiado le faltan los pagos, ¿no? Pero ustedes también podrían ir verificando, como hemos visto anteriormente, ¿no? Correcto, Jessica dice, ya que como tengo entendido, si el ingeniero no tiene pagado tres meses continuo, no corresponde el beneficio, sí, eso dice el reglamento del ISS, ¿no? Y para vitalicio es un año, ¿no? Si ese está en el reglamento del ISS, les invito a que ustedes lean y puedan ver de qué se trata ese tema, ¿no? Con mayor profundidad. Sipsechura dice lo siguiente, ¿y qué pasa con esos meses que no aparecen canceladas? Sin embargo, se cobró los próximos años y si el colegiado fallece, igual le correspondería el beneficio o no. ¿no? Bueno, en este caso que indicas en cuánto se le correspondería el nuevo beneficio. Bueno, eso ya quedaría potestad de ustedes como consejo departamental y el coordinador del ISS. Creo que el ISS necesita que ustedes acrediten digamos de que el colegiado está sin deuda, ¿no? Dejando entendido de que el colegiado ha realizado los pagos desde sus inicios de sus tiempos hasta el día de su fallecimiento. El hecho de que nosotros como consejo nacional no tengamos la data registrada no quiere decir que no hay data por respecto a ello, ¿no? Probablemente esa data se encuentra en los consejos departamentales o en los documentos físicos que inicialmente se le mandaba a Juan Carlos Andrade, ¿no? Y dice a ver ¿qué más dice ahí? SIP Chulucanas En caso de falta de data para verificar sus pagos del ISS y Consejo Nacional se vería afectado el trámite de seguro para el beneficiario. Bueno, esa parte de ahí sí lo verían directamente con el coordinador del ISS Nacional y ustedes como consejo departamental para analizar cada caso, ¿no? Cada caso son diferentes y son particulares y a ustedes como la han estado haciendo realizarán la documentación que acredite que el colegiado está al día de tal manera que se puede realizar el pago correspondiente. SIP Suyana pregunta ¿se ha presentado un caso de un ingeniero que ha cancelado cuotas en Lima y en Piura? Pero esas cuotas no aparecen en el sistema de Piura y ya es vitalicio. ¿Qué debe hacer? Bueno, en caso de pago de cuotas en caso de si es que se realizó en un lado o otro lado y no se sabe sería bueno que en este caso coordinaran con la directora en este caso del ISS que es la ingeniera Dorio Rojas para poder regularizar ese asunto y poder tomar una decisión. O en todo caso con Juan Carlos Andrade también que es el coordinador del ISS nacional. Deisy Olaia Tumbes pregunta lo siguiente sería conveniente que el sistema no permita pagos adelantados debería ser correlativo para evitar todo eso inconveniente y de esa manera ordenar el sistema así como el ingeniero tenga la obligación de pagar sus aportes porque muchas veces los ingenieros pagan cuotas actuales y las atrasadas las dejan de lado. Tengo varios casos de esos. Así es Deisy realmente existen muchos casos en cuanto a los colegiados que tienden a realizar una formalización y dejan de pagar las anteriores y pagan las actuales pero como le digo la decisión ya está pues en las personas que representan en este caso del ISS y actualmente pues la data se encuentra como ustedes lo han visto en el ejemplo que se le ha mostrado Ok Zip Sechura dice lo siguiente ¿Cómo queda el caso de Zip Suyana? En Zip Sechura también se han presentado sus casos Bueno como le iba diciendo esos casos que son de diferente índole van a tener que ustedes llegar a un acuerdo una concordancia en este caso con con la directora en este caso del ISS o con el coordinador del ISS nacional para ver qué hacer en ese asunto porque son cosas que no están estipuladas probablemente en el reglamento el ISS son cosas que ya bueno van a tener que analizarlo y ver qué se podría dar en ese perdón cómo se podría resolver esos inconvenientes ¿no? Este caso bueno Zip Suyana dice lo siguiente este caso lo está viendo el CD Piura pero no lo da validez que tiene que pagar las cuotas anteriores bueno como voy diciendo ya es cuestión que ustedes coordinen con la directora del ISS son casos que no quedan fuera del sistema bueno ya se vieron que ustedes ya en forma particular a través de una carta puedan presentar el caso y poder resolverlo ok señores tienen más preguntas ya para ver la última parte de los reportes de los reportes Gracias. Gracias. Ok, Jessica, pregunta lo siguiente. A partir de que se ingresan los datos por el sistema virtual, ¿ya no se tendría que presentar la carta en físico y el voucher al Consejo Nacional? Bueno, en este caso te diré que todavía las cartas, los trámites, van a ser las mismas que se están haciendo actualmente. Eso, como mencioné ya inicialmente en esta capacitación, eso va a ser hasta implementar la parte de la firma digital, de tal manera que permita que los documentos tengan la misma validez como las que estuvieran impresas. Pero mientras que no se implemente la parte de la firma digital, los documentos van a tener que pasar por lo físico para poder validarlos. Ok, para crear las cuentas, en este caso para el uso del sistema virtual, vuelvo a mencionar, también tiene que enviar una carta por parte de su decano, de su consejo departamental, dirigida a la ingeniera Doris Rojas. Directora nacional del Instituto de Servicios Sociales y SS. A ver, lo voy a poner ahí. Adjuntando pues el DNI de la persona, apellido, nombre completo y el cargo que va a desempeñar. Solamente a través de esa carta se va a poder generar los usuarios para que puedan administrar como ISS departamental. Dina de Ucayá le pregunta, dice, En caso de mis ingenieros, hay muchos que pagan adelantado todo un año. ¿No hay problema? No, en este caso no hay ningún problema. Pueden pagar adelantado, inclusive hasta 10 años posterior a la actual. No, porque había casos que ingenieros pagan hasta 5 años. Pero el sistema está tolerado hasta 10 años posterior a la actual. Sí, 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 hemos visto casos, ¿no? Que el ingeniero paga en adelantado. Cipsi Chura dice, Entonces los consejos departamentales solicitarán la cuenta para sus comités locales. Va a solicitar cuentas a través de su decano, las personas que van a tener acceso al ISS departamental. ¿Señores tienen más preguntas, por favor, me las hacen saber? Por favor, para poder esperar, sírvanse a levantar la mano en el sistema para poder esperar. Ok, Daisy, te espero entonces y formula la pregunta, por favor. De igual manera, los demás que quieran realizar más preguntas, levanten la mano, por favor, para hacer la espera correspondiente. De ahí pasar al último tema, que es la parte de los reportes. Gracias. 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 Bueno, los usuarios que puedan, a ver, ¿cuántos usuarios se pueden solicitar? Pregunta. Bueno, los usuarios que sean necesarios, ¿no? Usuarios que manejen dentro de su consejo departamental los pagos del ISS, ¿no? Todos los usuarios que realizan pagos de cuotas pueden tener acceso al sistema. De tal manera que ellos son aquellos, digamos, idóneos, ¿no? En manejar el sistema, ¿no? Ya que es parte de su labor día a día, ¿no? Bueno, Daisy pregunta, ¿es un ingeniero que tiene convenio en sus aportaciones y fallece? ¿Es acreedor del beneficio social? Bueno, en este caso, vuelvo a recalcar, hay que leer la parte de la documentación del ISS, ¿no? El reglamento del ISS para poder tener mayor detalle y alcance, ¿no? Con respecto a ese tema. El ISS claramente dice que no tiene que tener deuda alguna y al tener un convenio es tener una deuda, ¿no? En este caso yo creo que no le correspondería, pero a mayor detalle tienes que leer el reglamento del ISS. Dina pregunta, José, a partir de que se ingresen los datos por el sistema virtual, ya no se tendrá que presentar la carta en físico y voucher al Consejo Nacional. ¿No está listo? Los trámites van a ser los mismos. Si usted ya está mandando documentación, todo el ISS Nacional va a tener que hacer la misma. El procedimiento es la misma, no cambia. Lo único que cambia es que tiene que estar registrándolo en el sistema, ¿no? Hasta implementar la firma digital. ¿Ok, Lina? Jesús Eica pregunta, ¿no? En caso de que el colegiado ya tenga usuario y contraseña como nuevo, ¿es necesario solicitar nuevo usuario y contraseña o solo con el que tiene? A ver, dice, en caso de que el colegiado ya tenga usuario y contraseña como nuevo, ¿es necesario solicitar nuevo usuario y contraseña? No, ya no, ya. Solamente los colegiados tienen un solo usuario y una contraseña para poder ingresar al sistema, ¿no? Una vez ya adentro puede hacer uso de todos los beneficios que tenga el sistema, ¿no? Esa opción del ISS ya va a estar a partir de lunes. Sí, a partir de lunes ya va a estar esta opción ya para los colegiados del ISS, ¿no? A ver, la ruta para ver el ISS, a ver, se lo mando, se lo mando por chat, ¿sí? Ahí está, para ver el reglamento, el ISS, se lo mando a la ruta, por favor, síganse a leer a mayor detalle y ahí podríamos ver los diferentes casos. Sí, tiene alguna pregunta adicional, en no parir de la última parte ya de los reportes. Sí, Chulacas, Chulacanas dice, Ok, si el colegiado, por ejemplo, está deudando 10 años y hace un convenio y paga los meses actuales para seguir habilitado y poder seguir elaborando, no creo que debería recibir el ISS, ¿no?, la de beneficio debido a que está deudando, ¿no? Debería estar al día en todos sus pagos. Está hecho de que, bueno, puede existir el convenio, sí, pero todavía no ha realizado el pago completo del convenio, ¿no? Entonces, en todo caso, como les mencionaba, lean el reglamento, el reglamento indica de que tiene que estar al día en sus pagos, ¿no? De que se haga un convenio, bueno, le favorece al colegiado, pero no le favorece en el sentido de que pueda recibir beneficio adicional, ¿no? A ver, Deysi dice, pregunta de Tumbes. Una vez ingresado a las aportaciones, ¿Se envía el físico al Consejo Nacional? Sí, eso es correcto. Tiene que enviarse el físico, ¿no? Tan igual como lo están haciendo ahorita, ¿no? Hasta implementar la parte de la firma digital, ¿no? Cuyo caso ya el documento ya no será enviado debido a que va a tener un valor legal el documento que se está juntando al sistema, ¿no? ¿Sí? A ver, Deysi dice, pero si el ingeniero paga de tres años todo el seguro, el IES, sí puede estar a mí. Bueno, le hemos entendido que no tenga deuda, quiere decir que durante el tiempo que ha estado colegiado hasta el día de hoy, esté sin deuda, ¿no? Ahora, en caso de fallecimiento va a ser pues desde el momento que se ha colegiado hasta el momento que falleció, bueno, hasta el momento de la ocurrencia del hecho, ¿no? A ver, señores, si tiene alguna pregunta, por favor, me levantan la mano nuevamente para esperar... ¡Feliz! 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 Y ahora, no. ¡Feliz! Ok señores, en vista de que ya no hay más preguntas, pasamos ya a la última parte de los reportes. Gracias. Bueno, la pregunta de Faustino Prieto Villegas, si los temporales no gozan del ISS. A ver, por favor, para recalcarles, para el envío del video de esta capacitación, por favor enviar a través del chat su nombre completo, su correo electrónico y a qué se pertenece. Sí, no vayan a olvidar, lo que ya escribieron ya no hay un problema, sí, pero a los que faltan todavía, sí, por favor, no se olviden, nombre completo, correo y sede, para tenerlo registrado y poder enviarlo. Solo vamos a enviar a los que están registrados con nombre completo, correo y sede. Gracias. Pasamos entonces a la parte de los reportes. A ver. En este caso, el sistema cuenta con siete tipos de reportes, ¿no? De las cuales el primero correspondería al monto de los expedientes en un periodo de tiempo. Para eso le damos clic a esta parte de reporte y direccionamos el estado del expediente. En este caso, vamos a poner que el estado del expediente esté en el ISS del Consejo Nacional, el año inicial que sea el año actual y el final de igual manera el año actual. Gracias. Ahí tenemos, por ejemplo, que el monto de los expedientes del año 2016 es de julio 13.200 y de agosto 2.400. Este reporte también lo podemos imprimir en PDF o en el archivo Excel. Vamos a ver cómo muestra el archivo PDF. Luego también tenemos el otro reporte correspondiente al total de expedientes por sede en un periodo de tiempo. En este caso, podemos elegir un consejo departamental determinado o simplemente todos. Ponemos el mes, por ejemplo, julio, el año, 2015, final 2016. En este caso, el intervalo de dos años. Y tenemos el reporte de total de expedientes por sede que se han tramitado desde el 2015 y 2016. De igual manera, podemos exportarlo tanto en PDF como en un archivo Excel. El siguiente reporte que tenemos aquí es por tipo de beneficio por sede. En este caso, de igual manera, ponemos todos los consejos departamentales, los meses que vamos a estar aprobando en el mes de julio y en los años 2015 y 2016. Aquí tenemos, por ejemplo, que en el mes de julio 2016, tenemos por fallecimiento de cónyuge, dos expedientes, cuyo importe ha sumado 3.200 soles. Y por fallecimiento titular, hemos tenido dos expedientes, sumando un total de 10.000 soles. De igual manera, podemos exportar estos datos en formato Excel y en formato PDF. Después vemos otro reporte también, llamado monto de beneficio por titular. En este caso, vamos a seleccionar todos los consejos departamentales, el año 2016, el mes inicial de enero hasta diciembre. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre de las personas que han sido beneficiadas y el desembolso que ha habido de cada uno de ellas. De ahí vemos la parte del beneficio por titular. Consejo departamental, de igual manera todos, en el número de SIP. Vamos a poner, por ejemplo, 123, idad inicial, final, botón consultar. Tenemos el SIP, el 123, durante este periodo, se ha generado solamente un expediente por fallecimiento titular. Desembolsando un total de 5.000 soles. Tenemos acá el monto de beneficio por sede. Consejo departamental, ponemos todos, inicio, do. Por ejemplo, consultamos. Ahí, por ejemplo, podemos ver que a Cajamarca se le ha brindado 2.400 soles en el año 2015 por la parte de invalidez permanente. Lambayeque, 10.000 soles por fallecimiento de titular, en este caso son dos titulares, y así sucesivamente. Por último, el monto desembolsado por tipo de beneficio. Tenemos, del año 96 al 2016, ¿no? En el 2015, dice que hemos desembolsado 15.600, de igual manera 2016, ¿no? En este caso ha coincidido, ¿no? No es que siempre coincida, ¿no? Acordemos siempre que los datos que estamos mostrando a continuación son datos de prueba, ¿no? En este caso coincidió los importes, tanto de lo desembolsado en los dos años, 2015 y 2016. Sí, señores, entonces eso sería todo con respecto a la parte de los reportes. Si se detienen a una consulta o duda, por favor, me la hacen saber para ir respondiendo a todas sus inquietudes. 11.32 12.32 A ver, señores, ¿tienen alguna pregunta con respecto a los reportes? Sí, si no, damos ya finalizado la capacitación del día de... Faustino Prieto Millegas. ¿De qué consejo departamental, por favor, Faustino? ¿De qué consejo departamental, por favor, Faustino? ¿De qué consejo departamental, por favor, Faustino? Faustino Prieto Millegas, por favor, ¿de qué consejo departamental? Pregunta, ¿desde hace cuántos años no se reajusta los montos de los beneficios del ISS? Bueno, esa tabla de beneficios, sí, eso normalmente se acuerda en el Congreso, que se realiza a nivel nacional. No, ahí se establece la tablita, ¿no? Pero beneficios los montos. Actualmente, los montos de beneficios están colgados en la página web, los montos actuales. A ver si está publicado en... A ver, antes de responder la pregunta, ¿dónde están las tablitas? Ahí está, dice, Zip Chulucanas, pregunta, dice, ¿cuánto es el monto del ISS no cobrado por los beneficiarios? Bueno, en este caso, tendría que preguntar, pues, a la directora, a la directora del ISS, que es la ingeniera Dori Rojas, pues, ¿no? Ok, entonces, en cuanto a la tablita de los pagos del beneficiario, lo encontramos acá en la página de Zip, www.3bwc.org.pe, en la parte de Zip, Instituto de Servicios Sociales, ISS, ¿no? Le damos clic a este vínculo de aquí, en la parte inferior aparece la tablita de los pagos de los beneficios que se pueden dar, ¿no? Sí, es en cuanto a la pregunta de Piura. No sé si tendrán más preguntas. El año pasado, el CIN no acordó ampliar los montos y no se aprobó. Bueno, ya eso es cuestión ya de cada congreso, ¿no? No te podría resolver esa inquietud que tienes, ¿no? A ver, señores, no sé si tendrán más preguntas. Sí, entonces, señores, ya creo que damos finalizado, entonces, la capación del día de hoy. Sí, o todavía quieren hacer más preguntas. A ver, levanten la mano si desean hacer más preguntas, de la manera que podamos resolver todas. Ok, no olvidarse, por favor, que a través de su decano enviar la carta a la directora del ISS, indicando de quiénes son los usuarios que van a tener acceso a este sistema, ¿no? La cantidad de usuarios va a depender de la cantidad de usuarios que están manejando actualmente en su sede, ¿no? Sí, señores, entonces, eso sería todo. Aprovecho con el almuerzo y conmigo será hasta la próxima oportunidad.